Buenas noches, aunque estemos ya en el cierre y otros ya hicieron, dieron la bienvenida a ISA, quiero en nombre del fraco reiterar la satisfacción de tener un evento como este en América Latina. América Latina lo necesita y lo merece. Estamos viviendo un proceso histórico y político único en el continente que presenta enormes desafíos para el pensamiento social latinoamericano e internacional. Yo diría que vivimos, cuando me dijeron un tema, yo lo dije, crisis hegemónica y pensamiento crítico latinoamericano. Como mucho, voy a tratar de resumirlo, ¿no? Yo diría que vivimos un periodo de crisis hegemónica porque se ha agotado un modelo hegemónico que fue fuertemente dominante en las décadas últimas del siglo pasado y un nuevo modelo encuentra muchas dificultades para surgir. Vivimos en un periodo de disputa entre modelos. Pasamos de un periodo histórico marcado por la bipolaridad mundial a un periodo histórico marcado por la hegemonía imperial norteamericana. Pasamos de un periodo marcado por un ciclo largo expansivo del capitalismo del segundo postguerro de los años 70 para un periodo recesivo en el cual estamos todavía, un ciclo largo recesivo. Y finalmente pasamos de la hegemonía de un modelo keynesiano, regulador de bienestar social, como quedamos llamados, a un modelo liberal de mercado. Son mudanzas enormes y América Latina ha sido una víctima privilegiada de esas transformaciones regresivas. Las vivimos básicamente de tres formas. Primero con la crisis de la deuda en el paso de los años 70, fin de los años 70, comienzo de los 80, lo cual significó cerrar el más largo ciclo de expansión económica en nuestro continente que venía de la reacción a los años 29 hasta ese momento. Segundo lugar, varios países importantes del continente han vivido dictaduras militares que han roto la capacidad de resistencia del campo popular de esos países. Y en tercer lugar tuvimos la región que tuvo más gobiernos neoliberales en sus modalidades más extremistas, más radicales, con procesos devastadores de privatización, de demitamiento del Estado en su capacidad reguladora de implementar políticas sociales, en aberturas al mercado internacional, que han desnacionalizado, desindustrializado las estructuras económicas de muchos países, de casi todos del continente. Son cambios enormes y América Latina nos ha vivido de manera dramática, con pasos de periodos históricos muy rápidos para ahora. Hasta comienzos o finales de las décadas, últimas décadas del siglo, teníamos todavía una hegemonía enorme de gobiernos neoliberales. Fuimos la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales. Prácticamente ocuparon todos los espacios territoriales del continente. Empezamos un sufrido difícil viraje a partir de ese momento, que se consolidó en una parte de los países de la década pasada, y en esos mismos países se alarga durante este periodo. Son dilemas enormes para el pensamiento social latinoamericano. Porque cuando la economía de varios países retoma el ciclo de desarrollo, no lo hace retomando la industrialización como existía hace unos décadas. Lo hace a partir de esas referencias que ya mencioné. Debilitamiento de la capacidad reguladora del Estado, de protección del mercado interno, desindustrialización, desnacionalización. Entonces, un punto de apoyo importante que han encontrado esas economías para retomar su desarrollo va a ser exportación de productos primarios. por la confluencia de varios factores. Por una parte, demandas importantes de productos agrícolas, en particular soya, de parte de China. Por otra parte, la valorización especial de recursos energéticos del mundo. Eso permitió que esos países de manera paradoxal, apoyados en la exportación de productos primarios, pudieran retomar un ciclo expansivo de sus economías y a la vez una parte de esos países, que yo considero progresistas, articulados estrechamente con políticas sociales redistributivas. Lo que caracteriza los gobiernos, como lo llamemos, progresistas, neoliberales o como sea, son tres aspectos esenciales. En primer lugar, modelos económicos y articulados estrechamente con políticas sociales. Por lo tanto, la prioridad ya no es más la prioridad de la justicia fiscal del neoliberalismo, sino la prioridad de la política social. En segundo lugar, la prioridad no de tratados de libre comercio con Estados Unidos, sino al contrario, prioridad de procesos de integración regional, sean los tradicionales de Comercio Sur, sean esos que se han creado en la última década, entre ellos, Consejo Suramericano de Defensa, Banco del Sur, UNASUR, etc. Además de una articulación estrecha de intercambios sur-sur, con intercambios económicos significativos. Y en tercer lugar, ya no es más el Estado mínimo, sino un Estado inductor de crecimiento económico y, a la vez, garante de derechos sociales. Son características que hacen con que sea muy distinta la Argentina de los 90 y en la primera década del siglo pasado. Igualmente Brasil, igualmente Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador, etc. Un conjunto de países que dan una fisionomía a América Latina distinta del mismo centro de capitalismo. Lo que distingue a América Latina, por lo menos los gobiernos progresistas, es que mientras el centro del centro de capitalismo vive, pague el precio de las trampas que ellos mismos han articulado alrededor de políticas neoliberales y nos han exportado, nosotros con gran sufrimiento pudimos superarla en parte de los países, sin embargo el centro está entrampado justamente dando soluciones neoliberales a la crisis neoliberal y dando alcohol al fuego que han generado. Y América Latina es distinta en ese caso. Es una isla que sigue con desarrollo económico, aún en momentos de la crisis sigue implementando políticas sociales. Es una característica diferencial de otros momentos. Por primera vez, las capas populares no son las que han pagado el precio más caro de la crisis. Además, elemento nuevo, en otras circunstancias de la crisis, de esa duración y de esa profundidad que tiene el centro de capitalismo, devastaría nuestras economías. Nuestra capacidad de resistencia hoy no es significativa. Bajamos el ritmo de crecimiento, sin embargo no entramos en la recesión. Por esos factores que he indicado, por el intercambio sur-sur, por la importancia del mercado interno de consumo popular. Es significativo. América Latina tiene que recordar siempre, es el continente siempre conocido por ser más desigual del mundo. Por primera vez, en mucho tiempo, la desigualdad ha disminuido. En un país que fue siempre más desigual del continente más desigual que el Brasil, hay una transformación social significativa del punto de distribución de renta, de ascensión social de cartas populares. No es un elemento solo moralmente justo, es un elemento económicamente funcional a la resistencia de las presiones recesivas que vienen del centro del capitalismo. Bueno, entonces ya hay, ya hay en el mundo una especie de multilateralismo económico. Aunque el ejembolín peyera norteamericana sigue fuerte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, militar, tecnológico, ya existen formas de intercambio económico económico en el sur del mundo que los permiten resistir. Y eso es muy importante, significativo. Ya no hay una dependencia tan tremenda respecto a la demanda del centro del capitalismo. Es un elemento nuevo que caracteriza justamente los aspectos de lo que marca la reacción latinoamericana a los influjos recesivos que viene del centro del capitalismo. Son desafíos enormes para el pensamiento crítico, porque no son las temáticas tradicionales, son nuevas, nuevas y contradictorias. Basta que yo he mencionado el hecho de que América, el popstar, probablemente el popstar de la exportación del comercio exterior latinoamericano, se a la soya, se a la soya dominada por agronegocios, produciendo contra género. Es un paradigma muy gracioso, muy positivo. Está en contradicción con la democratización del acceso a la tierra, concentra la tierra, deteriora las condiciones de la tierra, lo que no favorece las condiciones de la autosuficiencia alimentaria, de la economía familiar, no. Donamientos contradictorios, sin embargo, ningún país latinoamericano puede dejar de exportar productos agrícolas. La poca cosa segura del mundo hoy es que China va a seguir importando soya, crezca menos o crezca más. Es una demanda que nadie puede dejar de hacer. Sin embargo, una estructura, heredada ya de periodos anteriores, copada por agronegocios, concentrando la tierra, deteriorando la tierra y hacerlo con que incluso los pequeños y medianos productores también lo hagan en gran medida contra el tema. Entonces, es un tema serio, un tema grave. Es uno de los tres grandes temas pendientes de hoy en América Latina, de tantos que hay. El poder de los agronegocios sobre la tierra. La dictadura de la tierra en manos de la agronegocia. Pero hay otros problemas también serios. La desregulamentación que caracterizó el neoliberalismo, desregular las economías, teóricamente significaría mayor cantidad de inversión en el productivo y esto no ha significado retomada del crecimiento productivo. Porque el capital, sin trabas, sin limitaciones, no se ha puesto a producir. El capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Si lo puede hacer la especulación financiera, va a eso. En escala mundial, crear una transferencia brutal de recursos, del sector productivo al sector especulativo. Y eso afecta a América Latina muy fuertemente, incluso a partir de la crisis de la deuda que nos ha hecho devedores o fragilizados frente al capital financiero. Que sigue siendo determinante, sigue teniendo un rol fundamental en nuestras economías. La capacidad de presión, de chantaje, de canalización de recursos para la especulación y no para la producción. Es un segundo tema importante a lo cual tenemos que dedicar esfuerzos y reflexión. Y un tercero, que también es general en toda América Latina, es la dictadura de los medios de comunicación privados. Poquitos medios de comunicación, a menudo familiares, hablan en nombre de la opinión pública de sus países. Monopoliza el poder de formación de opinión pública. Y es un tema, aún existiendo, media alternativa, internet, etc. Nosotros mal y mal hacemos guerrilla. El ejemplo regular lo tienen ellos. Copan los grandes espacios, definen la agenda nacional, son la cabeza ideológica y política de la derecha latinoamericana, en varios casos incluso articulando y definiendo procesos electorales. Por lo tanto, son temas, yo diría, la dictadura de la tierra, dictadura del dinero, dictadura de la palabra, que nos siguen afectando profundamente. Crecemos a pesar de sus limitaciones. En algunos países logran democratizar un poquito más los espacios de formación de opinión pública. Pero en general sigue siendo un tema que cruza todo el continente. Y el pensamiento social latinoamericano tiene que volcarse hacia eso. Tiene que volcarse hacia cuál es el modelo de sociedad que queremos. Pero no solo eso, cómo transitamos de la herencia que hemos recibido hasta ese nuevo modelo. Hasta ahora estamos en una transición, contradictorio. En países que son menos injustos en lo social, todos esos aspectos están presentes. Por lo tanto, crecemos en espacios que se logran crear de manera más o menos conjuntural. ¿Por qué? Porque la hegemonía del capital financiero no ha generado y no genera bases sociales de apoyo. Es un capital que solo necesita la acumulación financiera, la bolsa de valores, etc. Por lo tanto, se agotó más o menos rápidamente el modelo neoliberal. Pero no aparece todavía un bloc alternativo. No aparecen todavía fuerzas políticas, económicas, sociales que pueden dibujar un futuro distinto en América Latina. Lo que sí tenemos claro es que cuando llegamos a gobernar, difícil es llegar a ganar. Cuando se gana, se gobierna bien. En el caso de México está claro. Se ganó el distrito federal y se sigue gobernando y ganando siempre. Pero es una traga estructural que dificulta la victoria. Cuando se gana, hay consolidación de su gobierno. Se eligen, se reeligen, no eligen sucesores. Y eso demuestra que los planteamientos nuestros ya tienen hegemonía del gobierno. Tienen consenso. Nadie hoy puede volver con temas neoliberales clásicos que han llevado a la peor crisis que el continente ha vivido. Sin embargo, todavía es necesario un estado de reflexión, de elaboración estratégica, política, teórica. Necesario que nuestra intelectualidad se comprometa muchísimo más de lo que ha hecho hasta ahora. No solo con un trabajo intelectual riguroso en la universidad, sino en discutir, en asumir esos temas que son los temas del destino futuro, de la primera mitad del siglo de nuestra sociedad, como temas únicos. Para que retomemos la capacidad de reflexión teórica, pensamiento crítico latinoamericano, la tuvo siempre en el pasado, como un elemento fundamental para desvendar nuestro futuro. Nosotros tenemos una tentación de mirar la teoría y encontrarla linda porque es linda. Mirar la realidad. No es linda y nos quedamos con la teoría. Despota la realidad. Una parte de nuestra intelectualidad hace eso y de alguna manera convoca a una parte de los jóvenes a esa utopía teórica que no tiene engancho con la realidad. Lo que tenemos que hacer no es leer la realidad a partir de la teoría. Leer la teoría a partir de la verdad y actualizarla. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Gracias. Muchas gracias.